Minecraft, pero si salto el vídeo termina Nuestro objetivo de este vídeo es ir al Nether Y para añadirle dificultad a este reto El salto automático va a estar activado todo el rato Por lo que si me acerco a alguno de estos bloques Da igual el que sea Mi personaje saltará sin yo quererlo Esto va a ser difícil Vamos a por madera Ay, no, 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 vale, vale Si me meto en el agua va a ser complicado Así que vamos a por otro PIPA Nos hacemos una mesita y unos palos por aquí Y vamos a hacernos un pico No, 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 no Vamos a hacernos escaleras Cuantas más escaleras tengamos Menos tendremos que saltar Vale, ponemos esta escalera por aquí Esta por aquí Y esta por aquí ¡No! Oh, no, no me puedo acercar al bloque Vale, así, sí, bien, perfecto Vamos a buscar otro árbol Por ejemplo ese Pillamos toda la madera posible ¡Hola, aldeanos! ¿Cómo estamos? ¿Hay herrero? ¿Hay herrero? No hay herrero ¡Oh! De normal intentaría matar al golem Pero mejor no lo hago Porque no puedo saltar Así que golem nos veremos en otra ocasión ¿Vale? Vamos a pillar piedra Una cama por aquí Hacha y pico Debería de haber algo bueno por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No he saltado! ¡No he saltado! ¡No!